Te quiero felicitar por este paso y me gustaría que nos despidiéramos haciendo algo especial que va acorde con la canción. Dediquémosle un pedacito de algo a un familiar, al que tú quieras. ¿De cualquier canción? De la que tú quieras. Bueno, pues para la persona que en cierta manera más amo y más pienso y todo el tiempo estuve luchando por él, que es mi hijo. Cantémosle un pedacito a tu hijo. Dice así. Pues voy a hacer una canción colombiana, porque soy colombiana y amo la música también colombiana. Bueno, pero bien, entonces dice así. Todo lo amo yo, si estás conmigo, la mañana y su sol, el campo, el tricot, el cantar de las apes y arroyuelos, las flores del jardín, el aire, el cielo, porque al tenerte a ti, todo lo tengo. ¡Suscríbete! 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 Ahora ya caminas lento Ay, qué lento caminas, mi viejo Como perdonando el viento Yo, 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 yo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo